Música Soy el cabo primero, Cristian Berrios Berrios, trabajo en el centro de entrenamiento de operaciones especiales de la escuela paracaísta y fuerzas especiales. Actualmente tengo dos hijos, que los amo con todo mi corazón. El mayor se llama Vicente y la menor se llama Belén. Y obviamente a mi novia, que estamos en planes de próximamente casarnos. Vicente opina que el trabajo del papá es el más entretenido del mundo y todos los días me pregunta qué estoy haciendo, si hoy día ingresé al agua, fui a bucear, al otro día fui a saltar en paracaídas. Todo para él es nuevo y es muy entretenido. Todo lo que yo le cuento, él abre sus cinco sentidos y me dice papá, es muy entretenido tu trabajo y quiero ser como eres tú. Lo que me motivó a seguir la carrera profesional de militar fue el haber ingresado a hacer mi servicio militar obligatorio, el cual lo hice en el año 2004 en la escuela de artillería. Y cuando izaban el pabellón nacional, automáticamente mi cuerpo se ponía con los pelos de punta, lo cual ahí uno se da cuenta que efectivamente es lo que uno quiere ser. Los instructores en ese momento nos dieron las orientaciones de cómo poder postular a la escuela de suboficiales, los que estábamos interesados en seguir la carrera militar. Fue un proceso esforzado porque debíamos hacer nuestro servicio militar y teníamos que prepararnos física y psicológicamente para poder enfrentar el proceso de postulación. El mundo de las fuerzas especiales, mi inicio fue con el curso de paracaísta, el cual lo hice cuando egresé de primer año de la escuela de suboficiales, tuve la oportunidad de postular al curso de paracaísta y vine en el verano a hacer mi curso de paracaísta en la escuela antigua, que es donde está actualmente Arsenales de Guerra. Salí egresado en la escuela de ingenieros y en ese momento, en el grado de CAO, postulé al curso de uso táctico, que antiguamente se hacía en la escuela de ingenieros. Tuve la oportunidad de poder quedar en el curso y ahí obtuve mi segunda especialidad, que es la especialidad de uso táctico. Y mi tercera especialidad secundaria es la especialidad de comando y especialidades de complementación. Tengo la especialidad de francotirador, tengo el curso de jefe de salto. Saltos básicos, tengo alrededor de 100 saltos básicos, que es lo que compete a un salto con línea estática. Y en lo que compete a saltos con salto libre, que ya es un salto de mayor altura, tengo alrededor de 500 saltos. Llegando acá a la escuela de paracaísta, nos dimos cuenta que las operaciones especiales no solamente son un medio de inserción, es un arma dentro de las operaciones especiales, que tiene distintos medios, ya sea en tierra, en mar, en aire. De los terrenos más hostiles, las operaciones especiales pueden trabajar y pueden operar. Este año comenzamos a trabajar, comencé a trabajar de instructor en el curso de paracaísta. Comienzo a trabajar con el curso de jefe de salto, que es el que estamos realizando actualmente. En abril comenzamos a trabajar con la OME de francotirador, del curso de fuerzas especiales. Posteriormente a eso, pasamos al curso de comando, con la postulación del curso de comando y con el curso de comando en sí, que dura alrededor de cinco meses el curso de comando. Y depende del tiempo en que estemos, puede ser el operador de salto libre o puede ser el operador del curso TAM. La especialidad que más me gusta es la especialidad de comando. Me doy cuenta de que el alumno que llega a postular el curso de comando es una persona que viene convencida y sabe lo que quiere y él lleva la bandera chilena en el corazón. Lo que más me gusta es hacer instrucción que los conocimientos y el entrenamiento que uno ha tenido durante años se le entregan a los futuros operadores de fuerzas especiales, que son los encargados de poder seguir transmitiendo los conocimientos que uno tiene durante el tiempo. La confianza con el alumno se da de la mano con el respeto, con la disciplina, con la motivación que uno le entrega a los alumnos, entregándoles conocimientos y viendo que lo que uno le está enseñando es en beneficio de ellos mismos para prepararlos como personas y como un soldado de operaciones especiales. Los alumnos logran vencer su miedo con los conocimientos que ellos adquieren durante un curso. Ellos lo practican, lo practican, lo practican mil veces hasta que nos entreguen la confianza de que ellos van a realizar una actividad en forma segura. A las personas jóvenes que están trabajando en el ejército, les digo que los mejores soldados, guerreros del ejército, están en las operaciones especiales. Y nosotros como Escuela de Paracaísta les vamos a entregar todos los conocimientos para que sean los mejores. Yo soy parte de la Fuerza del Ejército de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!